SHHH 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 Usted es mucho más valiente de lo que usted cree. Tiene que tener más confianza en usted nomás. Quiero saber de qué acusan al coronel. Pregunta a él porque yo te da miedo. ¿Por qué me dan miedo? Porque este país está lleno de monstruos. No debería fumar hasta el día de la transferencia de los embriones. De todas maneras, yo no fumo. Aquí está su caballo, ¿eh? Esperándola. Es mi profe, equitación. Es un milico, mimi. Así que usted trabajó en la dina. ¿Qué hizo? Mire, porque al aprecio le voy a decir algo. Yo no tengo las manos manchas con sangre si eso es lo que le preocupa. Militante de izquierda desapareció entre el 73 y 76. ¿Me está diciendo que es un criminal? Estoy diciendo que tu coronel debe saber dónde están estas personas. Es un buen profesor. Una buena persona. ¿Te gusta un poco? No. Apriéteme los muslos ahí. El otro también. Muy bien. Yo no me arrepiento de nada. Tengo que pedirle perdón a nadie. Pregúntele a su papá si se arrepiente de algo. Quiero que deje las clases de equitación y llamen. ¿De dónde lo conocen? ¿No? De la vida, supongo. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Tiene miedo? Yo no conozco el miedo. No. Me da una masculina. Yo no conozco el miedo.